A continuación, mirando al horizonte sustentable, oportunidades para los preservantes naturales en alimentos plant-based de nueva generación. Le damos la bienvenida a Rodrigo Muñoz, Team Leader del Área de Bioquímica y Microbiología para NOTCO. Gracias por la oportunidad de participar en la jornada de ingredientes y adictivos. Mi nombre es Rodrigo Muñoz, soy bioquímico de profesión y desempeño el cargo de Team Leader de Bioquímica y Microbiología en The NOT Company. Bueno, en esta ocasión les vengo a presentar dentro del eje temático Sistemas Naturales de Preservación de Alimentos, nuestra experiencia titulada Mirando al Horizonte Sustentable, oportunidades para los preservantes naturales en alimentos plant-based de nueva generación. Para comenzar me parece pertinente recordar el mensaje entregado por la Organización de las Naciones Unidas sobre la estimación de la fecha límite 2050, propuesta para el establecimiento de la crisis alimentaria en nuestro mundo. Todo esto viene agravado por el cambio climático, el problema hídrico y, consecuentemente, la sequía. En Chile, mi país, existe una mega sequía que también golpea a la Argentina, principalmente en Mendoza. Y cuelgo esta imagen en la parte inferior, puesto que se observa una masa de agua cálida que de alguna manera modifica el ciclo de lluvias en nuestra región y, por ende, se traduce en una reducción de la capacidad de sembrar y cosechar frutas y verduras. Y esto impacta probablemente en la alimentación de no solamente mi país, sino que de toda la región. Ahora, los efectos del cambio climático indudablemente son en parte responsabilidad nuestra. Es por esto que nuestra empresa, The Not Company, propone y reinventar lo que comemos a través de la generación de productos sustentables 100% plant-based que poseen propiedades y atributos equivalentes a los productos derivados animales. Todo esto es generado mediante la interacción entre la inteligencia artificial llamada IUSEPE, cuyo equipo de programación está conformado por ingenieros informáticos, diseñadores y chefs, junto con el equipo de investigación y desarrollo conformado por científicos de diversas disciplinas. El trabajo conjunto nos permite obtener productos que actualmente están en las góndolas de países como Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Para Notco, la inocuidad alimentaria y la duración de nuestros productos son fundamentales, puesto que nuestro objetivo es lograr que los productos Notco estén en todos los lugares de la región y del mundo. Pero es un reto importante, puesto que la vida útil nos juega en contra y eso se debe a aspectos biológicos y físico-químicos. Es por esta razón que la microbiología de los productos es importante. Son varios los alimentos que se ven afectados por el desarrollo microbiano. No solo los derivados animales o los blends animal y vegetal, sino que también los productos basados en plantas o plant-based también son susceptibles a ellos. Algunos de ellos son importancia clínica, responsables de intoxicaciones desde las más leves hasta las más graves, mientras que otros reducen la vida útil de los productos mediante la acción de sus metabolismo, generando procesos fermentativos que alteran las propiedades de las matrices alimentarias, tanto a nivel funcional como organoléptico. Los productos plant-based están regulados microbiológicamente de manera equivalente a los productos derivados de animales, puesto que los productos plant-based llevan poco tiempo en el mercado. Pero esto nos ha permitido conocer más los riesgos a los cuales este tipo de productos pueden llegar a padecer y a darnos cuenta de que no podemos seguir tratándolos de manera equivalente a los productos animales. Existen cuatro puntos importantes de contaminación microbiana que pueden estropear el producto final. El primero viene dado directamente desde las líneas de la cosecha, en la cual los alimentos están en constante exposición al medio ambiente, que no está exento de microorganismos. El segundo va a las líneas de tratamiento y procesamiento de estas cosechas, que están destinadas a ser tratadas para producir ingredientes. El tercero está enfocado en los procesos de producción del producto final. Las líneas que mezclan, que generan los productos y las matrices que posteriormente pasan al paso cuatro, que son los procesos de envasado. Cada punto ha representado un reto que ha podido ser solucionado con investigación científica, pero la extensión de la vida útil en el producto final aún sigue sin resolverse. La dificultad es grande si nos generamos barreras para impedir o dificultar el desarrollo microbiano. La inocuidad y la durabilidad del producto decrece y obtenemos alimentos que no son aptos para el consumo. Vale decir que no es posible la masificación de alimentos en todo el globo, puesto que no llegarían en un buen estado hacia el consumidor y por lo tanto serían rechazables. Por lo tanto, para extender la vida útil de los productos que conocemos, existen dos tipos de estrategias de preservación que van desde las variables físicas hasta las variables químicas. En lo físico se utilizan variables como la temperatura, ya sean los procesos de congelación o de baja temperatura en refrigeración, la irradiación para reducir cargas microbianas, las aplicaciones de vacío para poder mantener, por ejemplo, productos cárnicos libres de contaminación microbiana o de crecimiento microbiano, o también la protección contra la luz, que es un agente que acelera los procesos de oxidación de los productos a los cuales están en contacto. Este tipo de aplicaciones físicas para preservar alimentos ha ayudado a muchos alimentos a mantener sus vidas útiles largas. Lamentablemente, no todos son compatibles con estas aplicaciones. Por otro lado, los preservantes químicos, de los cuales distinguimos de dos tipos, tanto naturales como artificiales, entregan una opción más factible para ser utilizados de manera transversal en diferentes alimentos. De ambos extraen este tipo fundamentales. Los agentes quelantes, cuyos exponentes son los aditivos artificiales como el EDTA y polifosfato. Y el ácido cítrico, que también puede ser sintetizado de manera química o también extraído desde los cítricos y obteniéndolo de manera natural. También tenemos agentes antioxidantes, de los cuales se tiene el tocoferol, conocido como vitamina E, y extraído de fuentes vegetales. El ácido ascórbico, que también puede ser extraído desde frutas o verduras, o simplemente puede ser sintetizado químicamente. Y el BHA, un compuesto artificial altamente tóxico, que muchos estudios revelan que tiene más contras que pros en la preservación de alimentos. Y finalmente están los agentes antimicrobianos, del cual nos enfocamos en esta charla, donde tenemos al benzoato, versión sal del ácido benzoico, sorbato, versión sal del ácido sórbico y el propionato. Ahora, nuestro equipo de investigación ha evaluado muchos preservantes naturales desde los proveedores de la industria de alimentos. De alguna manera han funcionado muy bien en alimentos basados a animales o en alimentos que ya tienen una existencia en el mercado bastante amplia. Pero en productos plant-based no performan de la misma manera. Se han evaluado opciones de preservantes naturales y se han comparado con las alternativas artificiales. Ahora, por temas de tiempo, solo les mostraré un par de ellas. Como el cambio paradigmático de la sociedad está, evidentemente, en la reducción del consumo de alimentos con aditivos artificiales, en pro de un consumo más natural, hizo que la industria extrajera y produjera aditivos directamente desde las fuentes vegetales. Aquí tenemos, por ejemplo, los benzoatos, que como les comenté anteriormente, existen benzoatos que son de síntesis química, claramente mucho más baratos en su producción, y también benzoatos que provienen de versiones naturales extraídas, por ejemplo, desde la ciruela, el clavo de olor y la canela. Tienen un pH óptimo de actividad entre 2,5 a 4 unidades de pH y principalmente se aplica en un grupo específico de alimentos, como son los jugos, los encurtidos, las frutas, las margarinas y los aderezos. Nosotros evaluamos la funcionalidad a través de un ensayo de desafío, junto con nuestros productos, donde inoculamos distintos tipos de microorganismos y evaluamos la efectividad de estos preservantes artificiales y naturales, de manera tal de poder entender cómo performan en el producto y a su vez también entender cuál es la funcionalidad que entrega. Como se observa en el gráfico, nosotros podemos ver que la aplicación de este tipo de preservantes en productos que tienen una alta carga microbiana genera un decaimiento en el crecimiento de este microorganismo, ya sea bacterias o también levaduras. Lo que implica y que impacta también en el producto es que a lo largo de la vida útil el microorganismo deja de crecer, llegando a niveles muy minoritarios, y eso permite extender la vida útil del producto sin el desmedro de generar descriptores organolépticos que tributen a una manera negativa en la percepción misma del producto. Ahora bien, con sorbato ocurre prácticamente lo mismo. La industria ha comenzado a extraerlo directamente desde frutas y vegetales. Es efectivo contra hongos y levaduras y bacterias del tipo gran positivas y gran negativas. Además, tiene la ventaja de poseer un rango de pH hasta 6.5, lo que de alguna manera implica en que este producto puede ser aplicado a una amplia gama de alimentos. Y como vemos en la figura, nosotros también hemos visto un buen desempeño del sorbato dentro de la reducción del crecimiento de alimentos que están contaminados con bacterias o con levaduras. Sin embargo, nosotros estamos siempre más interesados en los preservantes naturales, y en este caso evaluamos los aceites esenciales. La literatura se ha informado constantemente de su alta capacidad antimicrobiana, y esto lleva una descripción de más de 20 años. Ahora, los aceites esenciales son extraídos directamente desde las frutas, verduras o condimentos. Y nosotros como Notco las hemos probado en todos nuestros productos y hemos evaluado tanto a nivel in vitro, ya sea en placas, o también directamente en nuestros productos. De hecho, la figura que se muestra en la diapositiva corresponde a una publicación propia de nuestra propia investigación aplicada a los aceites esenciales, que fue enviado a una revista y esperamos que esté disponible pronto para que ustedes puedan observar los resultados. Ahora, en este caso, solo muestro ejemplos de aceites esenciales de clavo de olor y de cebolla. Nosotros analizamos otros más. Pero la importancia que se ve aquí es que el clavo de olor tiene una gran actividad antimicrobiana in vitro en comparación con la cebolla. Y eso de alguna forma atributa a dar una esperanza de aplicación de este tipo de ingredientes en los productos plant-based, y no solamente pensando en productos plant-based, sino que también aplicados a otro tipo de productos, ya sea blend vegetales-animales o en su defecto animales completamente. Lamentablemente, al aplicarlo en los productos finales o de destino, no se observa la misma magnitud de control microbiológico visto en la manera in vitro. Sumado a esto, su contribución organoléptica restringe mucho su aplicación transversal para otro tipo de productos, sobre todo plant-based, lo que reduce evidentemente esta capacidad de aplicación. Y eso se ve principalmente a que los aceites esenciales son fuertes en sus componentes organolépticos. Y de alguna forma implica en que son capaces de enmascarar ciertos atributos sensoriales que los productos sin estos preservantes ya tienen y que los identifican como tal al cliente final. Por otro lado, también evaluamos un preservante natural conocido conocido como nicina. Este componente es un péptido antimicrobiano de origen bacteriano, por lo general proveniente de bacterias ciodalácticas como Streptococcus termophilus. Se usa desde 1928, tuvo un rol muy importante en la alimentación durante la Segunda Guerra Mundial, puesto que evitaba la descomposición de los alimentos, sobre todo aquellos que estaban enlatados y que se contaminaban por esporas de Clostridium. Deterioraban el producto y los soldados cuando los consumían se enfermaban. ¿Ya? Ahora, nuestro equipo ha evaluado su aplicación en nuestros productos y obtuvimos resultados bastante comprometedores. La nicina elimine muy bien el crecimiento microbiano de bacterias gran positiva, tanto de manera in vitro como en los productos que fueron inoculados con este tipo de bacterias. Ahora bien, pese a su aplicación principal en quesos y enlatados, también se ha descrito en literatura aplicaciones en otros tipos de matrices, como huevos pasteurizados, embutidos, cervezas, específicamente durante la postfermentación para reducir las cargas microbianas o inactivarlas estrechamente, y también para aderezos de ensalada. Algo súper relevante que encontramos dentro de sus aplicaciones es que es capaz de controlar uno de los microorganismos que tiene mayor importancia clínica, que es listeria monocitógenes. Lamentablemente, por reglamentación a su aplicabilidad a otros productos está bastante restringida. En Chile, por ejemplo, su aplicación solamente está aceptada en quesos y en derivados lácteos, tal como lo muestra este extracto en nuestra diapositiva. Esto presenta un problema, puesto que hay mucha evidencia científica que está respaldando su uso en otros productos. Es un preservante natural y que fácilmente podría ser usado en productos plant-based, pero al existir este hueco legal no es posible utilizarlo y por ende rechazado. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos qué sucede con la regulación sanitaria versus el desarrollo de los productos. En este punto, lo que nosotros logramos entender es por qué el sistema de regulación no avanza conforme a los desarrollos e investigaciones que las áreas científicas, tanto en universidades como centro especializado de investigación, han demostrado y han sugerido alta efectividad para poder controlar los riesgos microbiológicos en alimentos. Este esquema reduce y resume la ruta que debe llevar un aditivo para ser incluido en el reglamento. Es una versión de la Unión Europea, pero por lo general la mayoría de los países de Latinoamérica la han adaptado como norma a su realidad con el fin de proteger a su población de los riesgos sanitarios para los alimentos. Lamentablemente, la burocracia juega en contra para poder lograr este registro de un aditivo como tal, más sobre todo si es natural. Se exigen parametraciones fisico-químicas, procesos de manufactura, datos biológicos y toxicológicos, entre otros, pero por alguna razón no se someten a una revisión constante, ya sea para expandir o inclusive aumentar la restricción de sus usos. Solamente está actualizándose ciertos componentes o ciertos ingredientes que se utilizan en la industria a través de solicitudes, ya sea por parte de los de la industria alimentaria o por centros de investigación. Ahora bien, esto de alguna forma demuestra que las regulaciones sanitarias no conversan fluidamente con la investigación y el desarrollo, que nuevamente insisto, las realizan las universidades, los centros de investigación y desarrollo y las empresas productoras de ingredientes. Mientras las legislaciones en sí no sean capaces de confluir con el progreso de esta investigación en alimentos que se han generado, difícilmente podremos lograr solucionar y solventar la crisis alimentaria global. Si logramos buscar un desarrollo industrial sustentable amparado en la producción de compuestos naturantes, debemos sí o sí actualizar los aspectos regulatorios y someter a revisión a cada uno de ellos dentro de un tiempo pertinente como tal. Ahora bien, como la jornada de alimentos y aditivos es una instancia de discusión, nosotros planteamos algunos tópicos que debemos comenzar a tener en cuenta y buscar consensos. La regulación ha modificado las cantidades mínimas de preservantes de origen artificial, pero no ha sido capaz de habilitar aplicaciones a los preservantes naturales en otras matrices alimentarias. Acá cito como ejemplo la nicina. ¿Cómo nosotros, ya sea como industria, podemos fomentar y potenciar para que el sistema de regulación sea capaz de añadir en los tiempos que corresponden estos nuevos conocimientos y estos nuevos adelantos? Por otro lado, es importante investigar y lograr un consenso científico respecto a los efectos a largo plazo del consumo de estos preservantes. Incluso pensando en si los preservantes artificiales y naturales, obviamente una vez consumidos, pueden persistir realmente en nuestro organismo hasta su eliminación. ¿Cuál es el real efecto que tendrían en nuestras células y cómo esto afectaría a los ecosistemas microbianos de suelos y aguas una vez nosotros los eliminamos hacia nuestro medio ambiente? También esto implica plantear estudios de efecto toxicológico en células humanas, a su vez describir qué ocurre con la velocidad de degradación de los preservantes artificiales y naturales. Y finalmente, promover que los preservantes naturales sean sustentables y efectivos, que sean democráticos en la accesibilidad de cualquier tipo de consumidor, porque a esta altura del partido, los preservantes naturales siguen siendo mucho más caros que los símiles artificiales. Aquí les presento nuestro equipo de investigación y desarrollo, que nuestra compañía ha invertido mucho dinero en comprar equipamiento necesario para poder parametrizar y poder entender el funcionamiento de nuestros preservantes naturales que nosotros buscamos utilizar en nuestros productos. Les agradezco mucho la presentación y espero que esta instancia sea útil para poder discutir sobre las oportunidades que tienen los preservantes naturales de la industria alimentaria. Gracias. Gracias.